En el plan de mejoramiento de vivienda que la Armada Nacional adelanta en el municipio de Tumaco, se entregó un nuevo hogar a una mujer, cabeza de familia, madre de 10 hijos, quien fue víctima del fuerte oleaje del Pacífico que en el pasado mes de julio destruyó su casa. La nueva vivienda ubicada en el barrio Ciudadela 2000 fue construida por Infantes de Marina de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico Poseidón de la Armada Nacional, con el apoyo de los habitantes del barrio. La casa cuenta con tres habitaciones, cocina, baño y demás espacios requeridos que servirán para que esta familia numerosa, en cabeza de María, puedan vivir tranquilos con la certeza de tener un techo propio. La Armada ha hecho 14 viviendas como esta y vamos a continuar en ese empeño de darle bienestar a la gente que más lo necesita. La Armada dice presente. De esta manera se continuará trabajando por el bienestar de las comunidades menos favorecidas, con el fin de contribuir a la consolidación territorial, mejorar la calidad de vida y estimular el progreso de las poblaciones del litoral pacífico, quienes agradecen esta labor con abrazos cargados de sinceridad. Ustedes fueron testigos, a uno se le arruga el corazón de ver estos dramas tan tremendos, pero también la felicidad de apoyarlos.